Bueno, querida Peña Rambiutica, a ver... Esta Rictek AMR, me parece que ese de la Battle Royale te prende fuego. No sé por qué acá el multijugador no lo hace. Nada, vamos a... Acá, a este. Voy a agarrar acá otra cosa. A ver si me va mejor. A probar la shorty. Vamos a ir al armero. Vamos a ver a este. Está guapo. El del pase de batalla de Richofen. Y... Voy a probar si puedo matar a alguien con el... Este que no me acuerdo. El Rictek AMR. A ver si acá los prende fuego. A mí me pareció que no. No sé qué pasa. No, no sé. No sé. No entiendo. Que alguien lo explique. Porque... No sé qué pasa. ¡Suscríbete! Onde está guapo. T ownership. Onde está guapo. Onde está guapo. ¿Está guapo. Onde está guapo. Cuando se acinta. ¿Por qué pasa? A ver... A ver, vamos a dejar la mira puesta para ver el efecto Bueno, vamos a ver si puedo en la próxima y dejo la mira puesta a ver si vemos que no se prende fuego no sé por qué, no sé si es el mismo igual porque todavía no conozco las armas y nunca antes jugué con un Call of Duty o sea que no estoy muy experimentado pero yo diría que este es el nuevo Sniper que en el Battle Royale te prende fuego por ahí hay otro Sniper vamos a cerrar y vamos a poner la mira a ver si le puedo dar a alguien así por así tengo los botones al revés me va más cómodo pero cuando apunto así no no pude matar absolutamente nadie no 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 Tengo mala suerte con los Con los cofres Gente, tengo mala suerte con los cofres Gente Así que bueno, nada Este Nada Segundo en el podio Ahí Ahí te miran la cámara alias A ver alias, tirate una mirada a la cámara Ahí va Una mirada al pobre, una mirada al pobre Y ahora si Nos vamos A ver, a ver, vamos a ver que hice, que logré La shorty no la subí Un carajo, no tenía ni un tiro con la shorty Bien ahí Por ahí le tengo Que cambiar la munición, no sé Este, no sé por qué Eso No nos prende fuego No sé si es la misma o no Igual todavía, ojota Ojota Así que nos vemos